Máximo Peralta Máximo Peralta Varios asaltantes Miren el video Miren bien Esa es una farmacia que está ubicada Se llama Farmacia San Miguel Por suerte que cerraron la puerta De la farmacia Antes de que ellos entraran No pudieron entrar, cogieron lo que había afuera Y le quitaron Tú no ves a uno que todavía le están quitando Lo que tiene Pero la persona que estaba adentro fue increíble Si, cerró la puerta Pues eso fue a las 5.33 de la tarde El sábado Dos motocicletas Cuatro delincuentes La farmacia San Miguel Ubicada en la calle 27 de febrero Esquina Ingeniero Guzmán Abreu Para que ustedes vean Cómo anda la seguridad Del Pueblo dominicano En San Francisco En estos días han ocurrido Muchísimas cosas parecidas Y no han agarrado Bueno Al corresponsal nuestro allá Máximo Peralta Me lo robaron Lo atracaron saliendo de su casa Le quitaron sus motos Sus teléfonos y todo Y la jueza soltó Al delincuente Al delincuente Al delincuente Porque tenía que ir a la A la escuela A la escuela Para que ustedes vean Miren señores Nosotros Queríamos decir Edith Este es su último día Está aquí en el Jarabe Ya Edith Les ha dicho a ustedes Muchas veces Lo que ella Tiene Sus responsabilidades Por lo cual No puede estar aquí Yo solo quiero decir Ustedes me han oído Decirlo Muchas veces Que yo he tenido Un gran privilegio De compartir Durante ocho años Edith no ha estado Ocho años aquí Pero duramos Siete Siete y más En el programa El despertador Y aquí Más o menos Una parte de eso Como cinco Cuatro o cinco Entonces Para mí ha sido Un gran privilegio Compartir con Edith Que es una persona Profesional Decente Y honesta Solidaria Y todas esas cosas Que tienen Los seres humanos Buenos Yo lamento Muchísimo Me da El corazón mío Se pone chiquito Por saber Que este es el último Día que va a estar Edith con nosotros Pero quiero para ella Lo mejor Edith Puede ayudar Mucho A mejorar El programa Que tiene Nuria Piera En la mañana Ahí en CDN Y ni hablar Del trabajo Que Pueden hacer En la radio Con Amelia De Chan Ahí En La La infidelity Desearle a ella Lo mejor Y decirle Que si Por alguna razón De la vida Ella Quiere volver Para acá Esto es de ella Así que Gracias Yo me resisto A pensar Que me estoy despidiendo Yo quiero Porque si Si me pongo a pensar Que me estoy despidiendo Tú sabes Va a ser muy duro Entonces yo quiero Pensar Solo que Esto es una pausa Yo voy a seguir Formando parte Yo me siento Parte de este programa Yo me estoy yendo Pero no me voy Yo me siento Parte de este programa Yo velaré Por este programa Como si Como lo que ha sido Como si fuera algo mío Este programa También es mío Porque aquí No ha habido jefe Y tú lo sabes Este programa Es mío también Dice la gente La gente que cree Que No para nada Muchos de los contenidos Más tienen que ver Conmigo Incluso que con Zapete Este programa Ha sido mío Y yo me siento Parte de él Zapete que va a estar En los primeros días Solo Una temporada Probablemente Yo le he dicho El día que Porque a la gente Le duele la cabeza Un día La gente tiene que salir Un día La gente puede Pedir un día Para ir al médico Yo vengo Con muchísimo gusto Espero que no me duele La cabeza Y que no tenga que Al médico No, que no tenga Que hacer nada de eso Pero si quiere tomar Vacaciones Una semana de vacaciones Dos semanas de vacaciones Yo estoy dispuesta Yo no puedo seguir Porque humanamente Es imposible Sobre todo Si uno pretende Hacer las cosas bien Estas dos semanas Han sido En ese sentido No tengo tiempo Para leer Tengo que verificar Contenido Todo lo demás Y no alcanza Y también por la máxima Campesina Que dicen que la gente No es bueno Que esté como el arroz blanco Yo leí un libro Hace tiempo Que decía Que hasta el mejor perfume Si está todo el día abierto Se volatiliza Se acabó el tiempo De nuevo Que mi corazón Sigue aquí Zapete Te doy la mano Suerte Yo seguiré siendo Y tu fan número uno Yo voy a ver este programa Yo vuelvo por este programa Y yo soy de este programa Un abrazo a todos Y gracias A toda la gente Hasta mañana yo estaré aquí jóvenes Así que Hasta mañana con Zapete Te doy la mano